Seis Manos Ahí con el paso de los capítulos Se le suman la oficial García y el agente de la dea Brister Quien es enviado desde Estados Unidos para investigar lo que pasa ahí Ellos se tienen que enfrentar al malo, Valdemar Más conocido como El Balde Quien tiene una fuente de poder que vuelve a la gente una especie de zombies caníbales Y también esa fuente de poder lo vuelve una suerte de primo lejano de Bane El villano de Batman Por cierto, Bane fue criado en la prisión de Santa Prisca Y habla perfecto español Esto lo logran a través de patadas de Kung Fu Tiros y mucha violencia La cosa sana muchacho Ahora si, si, en serio Lo hacen así Pero generalmente utilizan el sigilo Y mucho más adelante La magia de la curandera Garabina Que tiene un papel importante en esta historia Seis Manos logró recrear un típico pueblo mexicano Con sus casitas y la iglesia en la plaza central Pero también mezclando de manera lograda una casa escuela china Un logrado choque de culturas que no se ve forzado Incluso con la suma de un detective afroamericano Recordemos que son los 70 Y hay mucho de Blasploitation en la serie Pero no solo en las escenas que le involucran a Brister Sino también en la música que podemos llegar a encontrar Desde el funk, justamente de Blasploitation Al folclore mexicano ¿Por qué deben mirar seis manos? Si con todo esto no alcanza Es una serie que tiene tremendas coreografías de pelea También hay varios plot twists en la trama Como la muerte de Chiu Y ojo que esto es un spoiler La revelación de que el cura del pueblo es terrible Narcotraficante Y el tráfico de drogas Era la garantía de paz para San Simón Hay muchos más de estos Que son claves en la trama Y decidimos que los vean ustedes No solamente se tienen que enfrentar a narcos Sino también a zombies A perros zombies A los soldados del balde E incluso entre ellos mismos El efecto visual de estar viendo una película Es algo maravilloso Las referencias folclóricas y de época También están muy bien logradas Así como el culto Representado en Santa Lucifera Una versión femenina de San la Muerte O en las escenas que se llevan a cabo En la iglesia del San Simón Podemos ver también una referencia a Kill Bill En el capítulo 2, por ejemplo También hay crítica política Por las ciudades nominadas por el narco Y como son asesinadas Unas decenas de personas Para luego quemarlos en fosas comunes O en piras Mientras que el elenco es genial Desde Aileen Derbez Y Angélica Vale Quienes hacen sus voces Tanto en inglés como en español O Mike Colter Quien lo conocemos por Luke Cage Al enorme Danny Trejo Es una serie cortita De 8 capítulos De 25 minutos aproximadamente Un viaje al México De los 70 con magia Y artes marciales Queremos saber Que es lo que pasa con silencio Luego de ese final Este fue un mini flash De PopChoc Lo suscribanse Denle me gusta Y difundan Así seguimos haciendo videos Nos vemos en la próxima emisión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!